El insomnio de la artista es un cortometraje en stop motion, una idea que hace rato que teníamos muchas ganas de realizarla y esta vez lo estamos filmando de una manera especial, más allá de la foto por foto que trabajamos con cámara de foto. Paralelamente se está haciendo el trabajo a 3D, se hace un pasaje a 3D donde se lo va a poder apreciar en el cine como una película 3D con los anteojitos, se lo va a poder ver. Es complicado conseguir los materiales así que nos tenemos que dar maña con lo que tenemos en el lugar, así que prácticamente reciclamos cartón, utilizamos enduidos, muchas pinturas, flores secas para hacer los arbolitos, si los muñecos por ejemplo lo hacemos con plastilina que nos resulta muy difícil conseguirla por ahí, pero bueno nos buscamos la vuelta y bueno creo que eso también le da el estilo que tiene nuestro trabajo, porque es muy personal y está buenísimo darle ese toque diferente a las otras stop motion producciones que conocemos. Nos fue bien con el trabajo a nivel nacional de haberlo entregado y los resultados fueron buenos, me gustó un poco despegarme del esquema, o sea ya nos habían encerrado en que nosotros hacíamos cosas para niños, solamente muy chiquitos y queríamos mostrar que podíamos hacer algo para un público más en general, un público adolescente, más adulto y bueno ir un poco eso de poder hacer algo diferente, mostrar que podemos hacer algo distinto. Sí, la verdad que fue muy agradable para nosotros escuchar que Campanella le haya gustado tanto este trabajo, y sí la verdad que la gente también no ven las horas de poder verlo y siempre nos están preguntando cuándo van a poder presenciar. La verdad que creo que somos los únicos que estamos trabajando de esta manera acá en Tucumán, en Argentina sí hay gente que produce y hace animación en stop motion, pero son muy poquitos, así que tenemos el honor de poder presentar esto que es único acá en la provincia. ¡Suscríbete al canal!